Hola a todo el mundo y bienvenidos un día más al canal Soy Patricia, si ya me conoces, muchas gracias por estar aquí y si eres nuevo, el botón de suscribirte puede ayudarte a unirte a esta aventura conmigo y acompañarme en este camino y a mi me haría mucha, mucha, muchísima ilusión como habéis visto en el título, os traigo mi room tour básicamente os enseño mi habitación y mis lugares dentro de mi casa que lo primero y lo más importante es decir que vivo con mi madre y con mi hermana y sé que soy una afortunada, hago este vídeo sobre todo porque a mi me encanta verlo y para que me conozcáis un poco más porque creo que mi habitación refleja totalmente mi personalidad y aparte porque a mi me gusta ver ese tipo de vídeos así que por eso básicamente no quiero ofender a nadie ni quiero que esto sea una comparación ni muchísimo menos sé que soy una afortunada y que tengo mucha suerte y me apetecía compartir este trocito de mi vida con vosotros sobre todo aclarar que todo lo que tengo es de hace un montón de tiempo bueno un montón, dos o tres años más o menos que fue cuando me hice esta habitación que casi todo es de Ikea aunque os lo iré diciendo y que vais a ver que predomina el color turquesa como mi jersey porque es mi color favoritísimo del mundo y me encanta así que nada, ya no me enrollo más y vamos a por el vídeo y por aquí empezamos, esto es lo primero que vemos nada más entrar a mi habitación que bueno, esta es una vista general de cómo es y os voy a ir enseñando poco a poco cada parte y empezamos por este lado nada más entrar que es este rincón que tengo aquí a la derecha de la entrada y la verdad es el que menos me gusta ahora mismo de mi habitación pero bueno, también me gusta y bueno, como podéis ver esto no sé si se ve pero es un zapatero que básicamente lo montamos hasta nosotras porque no tenía sitio donde colocar los zapatos entonces pensamos que esta pared no tenía mucho uso porque mi habitación es aguardillada entonces bueno, pues que así eso estaba bien y la verdad pues simplemente nada, es un zapatero que tengo aquí pues todos mis zapatos y la verdad es que está muy bien era del héroe Merlí, no sé si estará estando y yo elegí este con esta portada de Nueva York porque en ese momento, bueno, y sigo obsesionada con Nueva York vais a ver muchas referencias en mi habitación pero seguramente ahora elegiría otro y nada, son dos zapateros juntos y aquí tiene esta estantería y luego aquí igual, lo que pasa es que está tapada con esa puerta y esta decidimos dejarla al aire porque me gustaba más para poner rollo decoración y por ejemplo aquí tengo pues el joyero con mis joyitas colocadas un espejo, aquí tengo otro joyero el altavoz, fotos con mis amigas, muñequitos bueno, entonces un poco así para tenerlo decorado y darle mi personalidad aquí tengo básicamente una mesita para, pues no sé muy bien para qué simplemente tengo pues una lámpara más cuadros que algo que no utilizo tan a diario pero me gusta tenerlo en mi habitación eso es un álbum que quiero hacer y tengo básicamente como todas las cosas de tecnología Alexa, el trípode, la cámara y todas las cajas y luego ahí al fondo tengo un gancho para colgar bolsos y luego como mi habitación es aguardillada hicimos aquí un armario que aquí básicamente yo no lo utilizo lo tiene mi madre para guardar maletas así que eso está lleno de maletas y luego tengo esta butaca que no pega mucho pero era de mi antigua habitación y pues me gustaba tenerla aquí la idea era tapizarla en su momento pero bueno, se quedó así y de por aquí continuamos y lo siguiente que encontramos es mi espejo barra armario como os he comentado la habitación es aguardillada entonces la verdad es que el espejo se quedó el armario se quedó bastante bajo no sé si lo podéis apreciar pero es casi de mi altura pero bueno, utilicé esa no se podía subir más porque no daba altura entonces utilicé para poner ahí libros y diferentes cajitas y nada, esto es mi armario utilicé el espejo para darle más amplitud a la habitación aunque es bastante grande y como os he mencionado pues nada, este es mi armario aquí tengo jerseys y sudaderas y luego aquí la parte colgar que arriba tengo pantalones abajo americanas y faldas y luego tengo en el otro lado colocado también pues los vestidos largos y abrigos y blusas así que nada este es mi armario básicamente y lo que veis muy a menudo que es este fondo de aquí de mi habitación que es lo que más me gusta aquí el armario lo hicieron a medida así que no es de ningún sitio y está mi escritorio que es el yo creo que el más típico y mítico de Ikea pero la verdad es que me encanta no es muy grande pero era el espacio perfecto para que entrara sin dar con el radiador y pues nada aquí tengo esta lámpara rollo flexo en color turquesa que me encantó para poner pues lapiceros y tal que eran de baño pero me gustaban las piñas así doradas y nada pues esta es la mesa tiene aquí un cajón que tengo papeles aquí tengo para organizarme lo que utilizo y esta silla que también era de Ikea y luego está muy bien porque aquí tiene un montón de cajones para guardar papeles de apuntes básicamente es lo que yo tengo bueno como veis tengo estas ventanas que no tengo ni cortinas ni nada porque estoy en la planta de arriba y la verdad que no se me ve y me gusta así porque entra muchísima luz y bueno como se comenta esa guardillada y pintamos de blanco el techo que antes era de madera oscura y ahora está pintada de blanco que da muchísima más luminosidad y me encanta y si seguimos por aquí llegamos a mi parte favorita de la habitación sin duda que es la cama uy el trípode soñé con esta cama durante muchos muchos años de mi vida creo que unos cinco que la vi en Ikea y me encantaba el rollo princesa así y cuando nos mudamos a esta casa y me hice esta habitación pues me la regalaron mis padres y la verdad es que me encanta y me sigue encantando y bueno está genial porque es bastante grande y duermo yo sola así que está genial y luego pues elegí ya os he dicho que el turquesa es mi color favorito por excelencia entonces todo va un poco alrededor de ese tono y elegí pues estas sábanas que creo que bueno esta colcha que la compró mi madre Leroy Merlin porque va muy bien con el papel del fondo que ahora os lo enseñaré y bueno esta manta en turquesa que es de Ikea este cojín que creo que es de Leroy Merlin y este va con la manta que es de Ikea y bueno pues casi todo esto es de Ikea y esto la verdad es que no recuerdo creo que era de Carrefour pero bueno me encanta como queda la cama con estos colores como tan calmados pero a la vez como muy floral y muy tropical la joya de la corona en la habitación para mí que es el papel que pusimos en esta pared únicamente no sé si va a apreciar bien pero bueno este están estas hojas que tienen como relieve en el color turquesa y luego está este como brillo satinado que imita las hojas también pero no están en relieve y queda así como turquesida muy clarito con el satinado brillante de debajo y a mí me encanta me apasiona sin duda el papel solo está en esa pared y por este lado seguimos por aquí y esta es mi mesilla que tiene muchísimos años está destrozada es algo que tendríamos que cambiar ya pero bueno de momento se va a quedar así y nada era es de Ikea de hace un montón de años y tengo pues la lamparita que también era de Ikea el libro que me estoy leyendo ahora velas el difusor mi jarrita y bueno por aquí mi cuadro que es una frase que me encanta que todo el mundo que viene a mi casa se lo digo y que es un cuadro que da mucho la atención porque la frase es no llega antes el que va más rápido sino el que sabe dónde va y creo que es muy importante y además es una frase que me define mucho el otro a la de la cama la otra parte que tengo esta cómoda porque el armario se me quedó un poco pequeño como os he mencionado y me hacía falta algo más entonces compramos esta cómoda en Ikea que la verdad está genial y básicamente pues aquí tengo la ropa interior los pijamas aquí tengo también todos pues mis jerseys y bueno pues así un poco lo tengo organizado más jerseys y luego por aquí tengo otro armario que esto básicamente es para el cambio de aquí tengo los bolsos que menos utilizo y básicamente es para el cambio de armario de verano a invierno seguimos con este maravilloso muy a juego con mi habitación y con mi colcha como podéis ver que es un cuadro que me regalaron mis amigas con fotos con ellas por uno de mis cumpleaños lo tengo ahí porque me encanta tenerlas cerca y luego pues por aquí tengo esta mesita que la verdad era de casa de mis abuelos y llegó y dije pues me la quedo mi idea era pintarla y reformarla y tal pero bueno de momento ahí sigue y tengo pues el calendario adviento de Rituals que no lo he tirado este jarreto con unos posits que fue un regalo y bueno pues lo tengo ahí también lo utilizo para guardar cinturones y positas así que ahí está y luego tengo por aquí esta alfombra que también era de Ikea y la cómoda por aquí encima como os enseña por dentro pues nada tengo detalles personales como tengo este espejo por aquí que creo que me gusta mucho el efecto que le da no está colgado porque con esto no puedo pero queda muy chulo y se ve reflejado mi frase y bueno tengo este cuadro que para mí es lo más especial de toda mi habitación fotos personales más fotos flores siempre tengo un jarrón con flores aunque siempre se me secan velas y define mi personalidad y el espejo muy sufre como vea mi madre detrás de la puerta tengo esto colgado que tengo batas mi bata mis sudaderas keep it real y los bolsos que más utilizo a diario que son el negro y el marrón y los tengo aquí colgado para cuando salga de casa pues cogerlos directamente esta es mi habitación en sí pero también os voy a enseñar mi cuarto de baño que lo hicimos a la misma vez que me hicimos esta habitación y una terraza que tengo ahí que no es mía es de toda mi familia pero bueno como yo estoy en la última planta de mi casa pues la verdad es que esto es como mis dominios y lo utilizo yo pero es de todos y os lo voy a enseñar ahí está mi habitación y tenemos mi cuarto de baño que la verdad es que también quedó súper bonito y lo hicimos a la vez todo esto lo ha diseñado mi madre tiene un don para estas cosas se le da genial por lo menos desde mi punto de vista y nada el cuarto de baño no tiene mucho misterio aquí está el espejo y el lavabo que fuera del héroe Merlín y pintamos esta pared y el resto lo pusimos alicatado con azulejos y así distintos para la zona de la ducha y la zona del baño y me gusta muchísimo ahí está pues el baño en sí luego aquí tengo este mueblecito que ahí tengo las colonias aquí tengo organizado mi maquillaje mis pintauñas mis mascarillas que algún día no sé si es el caso pero si os interesa los vídeos de organización a mí me encanta verlos si os interesa dejadmelo en los comentarios porque la verdad es que soy muy organizada me encanta ordenar y tengo todo en su sitio entonces si os interesa algo ya que os enseño pues mi cuarto de baño mi normal y cómo tengo organizado así que nada aquí tengo básicamente eso que está contando el maquillaje y todo y luego pues aquí igual tengo mi rutina de noche y todos los productos que utilizo y aquí un poco pues toallas y cosas para el pelo y nada y aquí la ducha que quedó preciosa que es de estas de ducha a ras del suelo y la verdad que a mí me encanta con el alicatado este en gris y ya está por aquí os voy a enseñar a la terraza y como os he dicho no es mía es de toda mi familia pero bueno está genial y tengo una fuerte tremenda con la misma planta en la habitación y cuando quiero me salgo me encanta y muchas veces me voy a ir a leer cuando hace solar en invierno que es la mejor época para estar y en verano como ha hecho así que es lo mismo y se sale por esta puerta de aquí que como veis esto está así y entra una luz preciosa aunque también da mucho calor y nada por aquí pues la verdad es que es enorme y tenemos muchísima suerte y lo tenemos ahora así un poco desperdigado que estos es que como es invierno pero aquí tenemos estos esta zona de porche con estos sofás que tenemos ahí los cojines guardados y un poco esto libre y luego por aquí tengo esta mesa con estas sillas que como os digo es invierno y normalmente me suelo poner por aquí a estudiar muchas veces y hacer trabajos y luego también esto aquí puesto que está súper a gusto y es súper agradable hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado como os he comentado es algo me parece a la vez muy íntimo abriros las puertas de mi casa pero bueno pues al final estoy grabando aquí y por qué no conocéis un poquito más de mí mi personalidad porque gracias a Dios esta habitación la voy a hacer hace poco entonces refleja bastante mi personalidad y es algo que me gusta y bueno pues de esto se trata de que me conozcáis un poco más y un poquito más a vosotros así que nada espero que os haya gustado que cualquier sugerencia por favor de vídeo de cosas que os interese dejármelo en los comentarios que yo estoy encantada de contestaros siempre y nada que nos vemos la semana que viene muchas, muchas muchísimas gracias de verdad por estar y por apoyarme en esto en este camino y que nada que espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente vídeo un beso muy muy fuerte gracias gracias